Muy buenas tardes y bienvenidos. Yo soy el subdirector de sexto grado, Blair Johnston. Aquí les presento a la señora López que les dará una breve charla sobre nuestra comunidad en la Escuela Intermedia de Asheville. Estamos muy felices de darles la bienvenida a nuestra familia. Regulio Cougars. Cougar Proud. Muchas gracias, subdirector Johnson. Yo soy la señora López y estoy aquí para darle la bienvenida a su familia, a nuestra familia de la Escuela Intermedia de Asheville. Yo soy cubana americana, criada entre Miami y Puerto Rico y llevo en Asheville siete años. Soy la maestra de Ciencias Sociales en el equipo naranja de Asheville Middle School y no solamente soy una maestra, soy madre de dos niños pequeños que también asisten a la escuela primaria de Asheville. Mi hijo está en el departamento de estudiantes excepcionales y les puedo decir que en nuestro distrito amamos a nuestros estudiantes y hacemos todo lo que podemos para sus familias. Así que por favor, sin pena, si necesita cualquier cosa, se comunica con nosotros. Mi número celular es el 786-323-87 y mi nombre es Nelida López. Bienvenidos a nuestra familia Orgullo Cougar.